Es un taller donde están las docentes y los docentes de nivel inicial y está el sistema formador de nivel inicial, revisando esta complementación de los diseños curriculares de educación inicial y la presencia en las aulas de todos los docentes con siempre acciones renovadas. Con esto demostramos una acción integrada porque aquí están las modalidades, esta IB, por ejemplo, esta educación artística. Se demuestran las acciones integradas e integrales en el sistema educativo, la dinámica permanente de nuestro sistema y la formación. La formación siempre paralela a la acción educativa en el aula. Entonces, ¿cómo no acompañar estos talleres, estas actividades aquí en Capital y también en otros lugares de la provincia? En este momento, secundaria está con algo parecido en otro lugar de la provincia, primaria está asistiendo también con sus talleres, está haciendo controles pedagógicos en aulas, técnica está haciendo lo mismo. Es decir, la dinámica del sistema educativo es esto. Los diseños curriculares están construidos en la provincia de Formosa, son producto de una construcción colectiva de pedagogos formoseños y ese diseño curricular se construyó en un momento, perfecto, pero la dinámica diaria, la rutina, las demandas nuevas que van surgiendo, todo necesita ajustarse, complementarse. Y ese sistema de complementación, ese sistema de ajuste en Formosa está vivo, está presente, es lo que estamos haciendo hoy y entonces tenemos diseños curriculares siempre actualizados y siempre a demanda de lo que necesitan nuestros alumnos y a demanda de lo que necesitan nuestros docentes. Gracias. 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 Gracias.